Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Finman Power. Hoy, como no, tenemos una nueva entrevista y esta vez con alguien que no es de aquí de España, sino de Colombia. Él es Jean-Sebastien Henao, él se ha dedicado al estudio de la fisioterapia y se ha centrado mucho en el ejercicio para corregir determinadas patologías que existen. Así que concretamente en esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre qué son los defectos posturales, cuáles pueden ser sus causas y sus consecuencias, cómo detectarlos y cómo corregirlos. Y en las siguientes partes de la entrevista hablaremos más concretamente sobre el valgo y el varo de rodillas y veremos también algunos ejercicios para corregirlos en el gimnasio. No me voy a entretener mucho, simplemente deciros que ya os dije que esta es la última entrevista que hago hasta septiembre. Bueno, no dije que era esta la última, sino que dije que era la anterior, pero es que he visto que ha tenido tanta aceptación la última entrevista y en general el podcast que estoy haciendo en iVoox que digo no puedo irme así, vamos a regalarles una más y por eso estamos aquí. Y bueno, como digo, esto es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla entera o ver todos los vídeos en una lista, pues dejaré aquí en la etiqueta y abajo en la descripción unos enlaces a mi página web o directamente a iVoox. Para que podáis escucharla o ver todos los vídeos. Sin enrollarme más, dentro vídeo. Buenas Jan, ya estamos aquí para una nueva entrevista en la que vamos a tratar principalmente el tema de ciertos tipos de lesiones especiales, pero antes creo que es adecuado que te presente, que nos digas un poco cuál es tu historia, quién eres y por qué crees que te he invitado al podcast. Claro, Fitman, un placer tenerte por acá también. Muchas gracias por la invitación. A pesar de estar en distintos continentes, distintos países, pero pues nos une la misma pasión. ¿Quién soy yo? Soy fisioterapeuta, soy de Colombia, específicamente de Cali, tengo 24 años. Trabajo hace 8 años en la parte de entrenamiento, contando también la parte de la universidad, los proyectos que he tenido, soy fisioterapeuta de la Escuela Nacional del Deporte y he trabajado con personas con patologías especiales que se pueden orientar a la parte... que se pueden recuperar, perdón, mediante la parte deportiva. He tratado a personas con síndrome de Down, mujeres embarazadas, algunas personas que se han recuperado de algunos accidentes de tránsito. Y a modo general, me gusta mucho transmitir ese conocimiento a las personas, de que puedan mejorar sus estilos de vida mediante el deporte y el ejercicio. Creo que me has invitado al podcast porque desde antes nos conocíamos mediante un grupo de Facebook y hemos visto como ambos tenemos buen conocimiento y compartimos las mismas metodologías, las mismas enseñanzas. Y aparte de eso, pues tengo una muy buena página en Instagram que cuando al final de la entrevista, pues la diré para que los que quieran seguirme con mucho gusto serán bienvenidos por mi página. Bueno, muchas gracias a ti también por haber aceptado mi invitación y dejaré también en la descripción de los vídeos o del podcast, dependiendo de dónde lo veáis, el Instagram, las páginas que quieras y tus Facebook para que la gente que quiera pueda seguirte. De todas maneras, al final de la entrevista hablaremos de todos estos temas. Pero para empezar la entrevista, de lo que me gustaría hablar es precisamente, como hemos dicho, de lesiones, pero de unas lesiones un tanto específicas, digamos. Y resulta que muchas veces hay gente que llega, se apunta al gimnasio, el entrenador le coge, le enseña cómo hacer los ejercicios, tanto los básicos como los no tan básicos, empieza a aprender a hacer peso muerto, le enseña cómo hacer sentadillas, press de banca, zancadas, de todo. Pero resulta que van pasando los días y aunque la teoría de la técnica de los ejercicios esta gente la conoce, no es capaz de ejecutarla de forma correcta. Y muchas veces es porque es un problema que va más allá de saber cómo se hacen los ejercicios. ¿Qué problemas son estos y qué es lo que está pasando aquí, en definitiva? Bien, cuando esto pasa, yo siempre culpo como al entrenador, como tal. ¿Por qué? Porque cuando una persona se inscribe a un gimnasio, de por sí es que quiere que le enseñen y no sabe absolutamente nada de este cuento, de este sistema, de este mundillo nuevo, como tal. ¿Qué pasa? Un entrenador siempre va a querer transmitir todo lo que sabe, compactarlo y metérselo de una a la persona de tal forma que ella intente cogerlo todo a la primera. Y empieza a meterle algunos ejercicios que, a pesar de que son básicos en un plan de entrenamiento, como ya lo mencionaste tú, peso muerto, sentadilla, a veces se frustra el entrenador porque la persona no lo puede hacer bien. Y eso a qué se debe normalmente es que empezó incorrectamente. Lo primero que se debe hacer cuando una persona entra a un gimnasio a mejorar su estilo de vida es evaluarla, hacerle una evaluación a la persona para saber qué padece, qué patologías puede llegar a tener, qué dismorfias corporales, cómo es su patrón de marcha, para de esa manera conocer qué primero se tiene que mejorar con esta persona para así mismo después su entrenamiento orientarlo ya a los básicos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con una persona de estas? Hacerle una evaluación. ¿Cómo la hago yo siempre? Evaluándole el patrón de marcha. En el mero hecho de cómo camina la persona, uno se puede dar cuenta de muchas patologías. Si, por ejemplo, la persona camina coja, si en el momento de caminar la persona puede tener algunos desbalances en los hombros, si la persona cuando camina puede que las rodillas se junten o por el contrario tenga una rotación externa, si tenga poco balance o estabilidad en la parte de la cadera, todo eso va a influir para que a la hora de ejecutar un ejercicio lo vaya a ejecutar de mala manera. Mira, como tú mencionaste, la teoría puede estar bien planteada, pero por más que intente hacerlo bien, no le va a dar para hacerlo debido a los mismos impedimentos que tiene en su cuerpo. Entonces, ¿qué toca hacer en este momento? Lo que toca hacer es empezar a trabajarle esas falencias para que dejen de ser falencias, valga la redundancia y se conviertan en fortalezas. Cuando esto ya pase, ya se puede comenzar a pensar en un plan de entrenamiento bien estructurado, periodizado, con manejando las cargas, con intensidades, con frecuencia, con volumen, como ya lo sabemos estructurar. Pero si nunca evaluamos a la persona y no tenemos presente el factor de individualización de la rutina, jamás podremos lograr verdaderos cambios con la persona. Ahora, cuando la persona comienza a pesar de todas estas fallas que tiene, que puede llegar a tener por X o Y motivo, y comienza a hacer algunos ejercicios, ¿qué va a pasar? La persona los va a ejecutar de mala manera, o si los llega a ejecutar correctamente, entre comillas, va a crear descompensaciones corporales en el cuerpo, valga la redundancia, repito. ¿Por qué? Porque van a ser algunos músculos compensatorios para poder ejecutar un movimiento, y esto va a ocasionar a la larga futuras lesiones, dolores, molestias articulares, poca movilidad, etc. Entonces, resumiendo todo lo que quiero decir es, antes de usted mandar una rutina o un plan de entrenamiento, primero evalúa a la persona. Cuando usted ya lo haya hecho, ya sabe cómo poder tratar y cómo orientar correctamente su entrenamiento, sea de forma terapéutica, entre comillas, o ya sea de forma común y corriente como la estructuraría si la persona estuviera sana. Si no, entonces, tener presente esas falencias para poder trabajar sobre ellas. Vale. Quiero que aclaremos ahora dos cosas. Hemos hablado de que puede que tenga defectos, digamos, en la postura a una persona que le impidan hacer los ejercicios de manera correcta, pero ¿estos defectos o defectos se van a manifestar mediante dolores? ¿O cómo haríamos un análisis general para ver si una persona tiene algún problema de este tipo? A veces sí, se puede manifestar con dolores. Incluso la misma persona puede que te lo diga. Puede que le diga, profesor, entrenador, ojo que me molesta la rodilla, me molesta el hombro cuando hago este movimiento. Ya entonces uno va a saber que tiene cierta percusión sobre determinados asuntos. Sin embargo, no siempre la persona, el cliente, se lo va a manifestar. Es en esos casos donde uno, como ya mencioné, hace evaluaciones de patrones de movimiento. ¿Cómo uno puede evaluar esto? Hay varias formas, como ya mencioné, tener mucho ojo clínico para ver cómo la persona camina en los distintos planos. ¿Cómo es la movilidad de la persona en el plano derecho-izquierdo, anterior-posterior, superior-inferior? Cuando uno comienza a notar ciertas falencias, tales como que para hacer un movimiento se mueve un músculo que no debería moverse, para caminar se crea una compensación con un músculo que tampoco debería hacer ese movimiento. Cuando uno comienza a hacer ese tipo de evaluaciones, ver cómo se comporta la persona en su diario movimiento, en su patrón de marcha, en su diario vivir, esa es donde uno entonces ya comienza a ver qué falencias presenta la persona. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo personalmente con mis clientes? Primero, les pongo a que caminen frontal, viniendo hacia mí, y que se alejen de mí. Con este tipo, con ese pequeño movimiento, yo puedo darme cuenta de varias cosas. Si la persona sufre de escoliosis, si sufre de hipelordosis, si sufre de cifosis, si tiene algún hombro depresivo, si tiene poca o nula estabilidad en la articulación de la cadera, si puede presentar problemas rotulares, si puede presentar también dismorzos en las partes de los tobillos. Algo tan básico como por lo menos hacer algunas evaluaciones de flexibilidad, también nos pueden indicar a nosotros qué tanta movilidad articular tiene la persona. Ya cuando queremos ser más específicos, dependiendo de lo que ya hemos visto, podemos hacer algunos ejercicios o algunas evaluaciones utilizadas en la fisioterapia transportadas a nuestro plan de entrenamiento, a nuestro ámbito de gimnasio, perdón, para estructurar un plan de entrenamiento. Pero, como lo que queremos hacer es que las personas que nos vean, no tiene que ser fisioterapeuta, no tiene que ser un kinesiólogo, no tiene que ser un médico, para poder estructurar un plan correcto, vamos por lo básico. Miremos cómo la de la persona en su diario vivir y cómo lo podemos transportar a un gimnasio. La forma como se sienta, la forma como se para, la forma como camina, la forma como se acuesta, todo eso nos puede dar pistas de qué problemas puede poseer la persona. La idea no es complicarnos, porque la mayoría de los que nos están viendo no son, no han estudiado medicina o no han adentrado mucho en esta área, pero como tal tienen que tener ciertas pistas, ciertos pequeños parámetros para poder hacer una evaluación concreta. Es lo que yo le recordaría a las personas siempre. Vale, ¿algún parámetro así práctico o algo concreto así en el que fijarse, que sea de lo más común, que veamos que ahí hay una inestabilidad? Sí, claro. Lo más común, lo más común y debido al mismo estilo de vida sedentario que la persona posee, que a modo general el sistema de vida occidental se ha encargado también de incrementar ese tipo de lesiones, es, mire cómo se para. En la forma como se para, si tiene los hombros hacia adelante, puede presentar cierto tipo de sifosis. Observe cómo usted tiene los hombros si los tiene de la misma altura. El hecho de que una persona tenga un hombro hacia abajo o de otro hacia arriba, puede indicar que en su diario vivir puede tener sobrecarga en un hombro, puede también indicar un problema de escoliosis, y ese problema de escoliosis puede representar problemas a los últimos lumbares por compensaciones. Fíjese en cómo la persona tiene su cuello. Si está demasiado adelantado hacia adelante o hacia atrás, puede presentar problemas cervicales. Observe a la persona en un plano posterior, completamente de pie, y se va a dar cuenta, si observa correctamente, si la persona presenta alguna desviación en la parte de la columna. De ser esto positivo, identifíquela. ¿Hacia qué lado tenemos esa desviación? ¿Cómo lo puede hacer? Sencillamente pidiéndole a la persona que toque la punta de los pies o intente hacerlo sin doblar las rodillas. En esta posición nos daremos cuenta si la persona presenta algún tipo de escoliosis. Una forma también fácil de hacerlo es ver que un lado del lumbar o un lado de los dorsales va a estar ligeramente más hipertrofiado, con más contracturas y más sobrecargado que el otro, debido a las compensaciones que se tiene que hacer para poder permanecer derecho. Eso nos va a indicar que la persona posee algún tipo de desviación de la columna. Observe también las rodillas. Las rodillas tienen una desviación interna, puede presentar algún tipo de problema de valgo de rodilla, o si tiene una rotación externa, puede presentar un varo de rodilla. Observe en la forma como se para, como me gusta hacerlo a mí, que decirle a la persona que haga una estocada, tijera o avanzada, me daré cuenta si los tobillos, perdón, si los talones están con una rotación externa, una rotación interna, me daré cuenta entonces qué tanta estabilidad tiene la persona. Observe también que, o pídale que haga una sentadilla, sin que usted le diga nada de técnica, no le explique nada de técnica. Cuando la persona haga una sentadilla, usted se dará cuenta qué tanta movilidad de cadera tiene, si tiene poca, buena o nula dorsiflexión, se dará cuenta de esto. Y si la persona comienza a presentar algún tipo de quejas, dolores, pues también se dará cuenta de qué problemas rotulares puede presentar la persona. Observe, tome esta posición, puede acostarle en decúbito prono, acostada boca abajo, pues, y mándale los brazos de esta manera, a 90 grados. Cuando usted hace eso, dependiendo el comportamiento de las escápulas, si salen o se quedan inmóviles, se puede dar cuenta que puede presentar problemas de escápula adosada o de escápula alada, con este tipo de evaluaciones. Son parámetros sencillos, son parámetros sencillos, pero en este hacerlo, se puede dar cuenta de muchos problemas de la persona. Ya entonces, cuando pase esto, ahí sí, qué tipo de ejercicios puede adaptar en su rutina para que la persona le sirva. Obviamente, y lo más importante y lo primero es preguntarle a la persona si ella sufre de alguna patología. Muchas veces las mismas personas saben qué es lo que tienen, y eso ya es una base muy grande para que usted no tenga que hacer todo lo que acabé de mencionar. Pero igual tocaría hacerlo, porque hay algunas cosas que la persona puede no saber o puede que se le haya empeorado. Y es su trabajo como entrenador descubrirlas y tratarlas a tiempo. Vale, un poco más adelante en la entrevista vamos a entrar en algunos de estos, digamos, defectos posturales y cómo podemos tratarlos mediante el entrenamiento y de otras formas. Pero antes quiero que nos digas cuáles suelen ser las principales causas. No es de uno en concreto, sino si hay alguna causa general, digamos, porque tenemos malas posturas, porque tenemos vicios en el día a día, o si son simplemente de nacimiento, muchas de ellas. Bien, muchas veces las principales causas, podría decir, que son las diferencias anatómicas, en primera instancia, pues, entre los hombres y las mujeres. Las diferencias anatómicas entre ambos pueden favorecer la aparición de dismostras corporales para las mujeres negativamente que para los hombres. En un estudio de la Universidad de Tabasco del año 2016, se descubrió que con los niños entre 1 y 4 años, se descubrió que las mujeres nacían y a lo largo de su desarrollo tendían a una prevalencia a esas dismostras corporales en el tren inferior. Y esto debido a las diferencias anatómicas, el ancho de las caderas, etc., algunas otras cosas, pues, que no entraré en detalles. ¿Cómo? Entre un 47% de los hombres y un 53% de las mujeres fue el resultado que arrojó este estudio. Entonces, primero, predisposición genética. Ese es uno. Sin embargo, no quiere decir que esto sea todo el factor de la ecuación. Los vicios posturales que tenemos nosotros influyen demasiado en que nos lesionemos o desarrollamos alguna de esas patologías o dismostras corporales. ¿Qué vicios? Sentarse mal repercute bastante. El pararse mal, el pararse, digamos, hacia dejar todo tu peso sobre un solo lado del cuerpo. Las cargas del día a día que constantemente estamos llevando a nuestros hombros, como son maletines, como son chalecos, como son, bueno, etc., carpetas. ¿Qué te puedo decir yo? Un sinfín de aparatos que entran en esta descripción. Cargarlas hacia un lado repercute en esto. Las mujeres, el uso constante de tacones o de calzado inapropiado repercute también en las mismas que padecen la persona. También, ¿qué más puede repercutir? Te puedo decir, algunas prendas especiales que usan las mujeres, como son el uso de fajas, cinturillas, corser, también puede afectar este patrón. Permanecer mucho tiempo sentados, el trabajo de oficina, todo esto repercute en las dimorfias que tenemos las personas. Dentro del entrenamiento, dentro del plan de entrenamiento, también el ejercer muchos ejercicios con cargas que no manejamos, una técnica inadecuada o el hacer movimientos compensatorios cuando no podemos dominar todavía un ejercicio correctamente. ¿Un movimiento compensatorio qué es? Lo explico mediante un ejemplo para que se me entienda. Muchas veces cuando hacemos un ejercicio abdominal, el dragonfly, por ejemplo, que tratamos de llevar las piernas hacia abajo, puede que no lo dominemos correctamente, no tenemos la correcta fortaleza en nuestra faja abdominal y lumbar para poder hacerlo. Tendemos entonces a compensar con el lumbar el movimiento que debería ser el abdomen. En este caso, ese tipo de movimientos también repercute en que nosotros padezcamos de estas patologías. Vale, digamos que un movimiento compensatorio sería si tú a tu cuerpo le dices lleva este peso allí y con la musculatura que tú deberías utilizar no puede, pues va a utilizar otras partes del cuerpo para que ayuden y al final el objetivo que es llevar el peso allí lo haga, pero no lo estás haciendo de la manera correcta, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasa? La musculatura que está haciendo ese movimiento compensatorio va a sobrecargarse. Los endones se van a recoger, va a presentar más contracturas y va a presentar dolores. Básicamente a presentar dolores. Uno dice, me duele acá, pero ¿por qué me duele acá? Entonces ya se hace un examen y ya descubrimos que lo que pasó es que esa parte está teniendo una carga que no debería tener. En lo personal me pasó. Me pasó a mí. ¿Cómo? Debido al peso muerto que yo hago, yo manejo cargas muy altas. Actualmente mi 1RM de 245 kilos en peso muerto por mantener el agarre prono y el otro agarre mixto, un agarre mixto. La compensación que me hizo el dorsal de la movilidad que debía tener la escápula debido a que esta se adosó y se contrajo y perdió movilidad representó una contractura demasiado grande en el dorsal ancho. Eso es un movimiento compensatorio. Obviamente eso ya por medio de terapia y todo ya lo pude corregir, pero es para que se entienda. Lo que tú dices es correcto. El cuerpo igualmente va a cumplir los objetivos, pero el cómo los haga puede afectarnos. Claro, en definitiva, al final al incluir más intensidad en algún movimiento va a tener mayor impacto, digamos, en tu postura. Y bueno, ya hemos hablado sobre las diferencias que hay entre hombres y mujeres a la hora de presentar estos defectos posturales que parece que son más comunes en las mujeres, pero también pueden ser más comunes en niños o en adultos, dependiendo de... Bien, hablando específicamente de los problemas del tren inferior, voy a enfocar en ellos, se ve como los niños en la medida cuando están aprendiendo a caminar, a caminar, ellos van a presentar algunas rotaciones internas de rodillas. Eso es totalmente normal. Y ellos, debido a su inexperiencia, obviamente van a hacer algunos movimientos compensatorios para poder aprender a caminar y a ejercer este gesto que no lo habían hecho. De los 18 meses aproximadamente hasta los 4 años es donde las personas ya aprenden a normalizar y estabilizar su patrón de marcha. Y podríamos decir que es donde tendría la biomecánica que tendría para toda la vida, por decirlo así. Dependiendo cómo sea esta persona, qué tan activa sea, qué tan buena técnica tenga en su patrón de marcha, todo eso, lo que se hace en estos primeros años de la infancia repercute en que la persona tenga o buena movilidad o mala movilidad o se predisponga a poder tener ese tipo de patologías. Sin embargo, en la primera infancia, hasta más o menos la edad de 12 años, cuando se reeduca a la persona y que cree conciencia de su problema, si es que se tiene, se puede empezar a corregir mediante ejercicios básicos. En una persona adulta ya es más difícil que pase esto. Sin embargo, en los niños las manifestaciones o la sintomatología no va a ser tan pronunciada como se hace en las personas ya más mayores. La sintomatología repercute más a medida que uno va creciendo y esto debidamente es básicamente por el proceso de envejecimiento. Si nos damos cuenta... Llevan más tiempo haciendo una postura, digamos, incorrecta, ¿no? Exactamente. Y ya no quedaría solamente con reeducar a la persona. Primero porque va a ser demasiado difícil. Y segundo porque ya los daños van a estar demasiado pronunciados y no bastaría solamente con reeducarlo, sino corregir ya esos daños que se ha hecho durante toda la etapa, durante toda su vida. Y como te mencionaba, debido al mismo proceso de envejecimiento va a ser más difícil que pase esto. Entonces, digamos que es una misma media de personas que puede pasar en la edad. O sea, tanto niños como mayores. Pero que se corrija va a ser más exitoso a más temprana edad que a mayor edad. No diciendo que sea imposible y tampoco diciendo que no deba hacerse. Pero de preferencia que se descubra. Entre más temprano va a ser muchísimo mejor. De forma resumida, hasta que alguien tiene unos 18 meses, ahí es totalmente normal que tenga defectos en la postura porque está aprendiendo. Luego de los 18 a los 12 años, tendría ya más o menos, digamos, sus posturas que va a tener durante toda la vida. Pero si detectamos algo mal en esa fase, es mucho más fácil corregirla que cuando ya una persona es adulta. Eso sería el resumen de lo que acabamos de hablar. Correcto. Y bueno, supongo que la forma de corregir este tipo de defectos posturales va a depender de cada uno de los defectos. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hay algo así que se recomendaría de forma general. En cualquier caso, no sé, entrenamiento de movilidad, la realización de algunos ejercicios, la utilización de, no sé, plantillas para los pies. O sea, cualquier cosa que pueda ser útil de manera general. De manera general, no, las plantillas de los pies no, porque no siempre van a ser necesarias. De manera general, aprender a crear conciencia en la persona de todas sus posturas del día a día. Desde el cómo pararse, al cómo caminar, al cómo sentarse. Será como lo principal para que de modo general pase. Enseñar a la persona algo tan sencillo como que usted tiene que acercar los objetos a usted y no usted ir hacia donde ellos, cuando usted come, cuando usted cocina, pararse correctamente, sentarse correctamente, no hacer compensaciones como lo que es ahorita, pararse sobre solo un lado, tratar de usar siempre zapatos y calzado cómodo, tratar de no usar nuestras cargas del día a día, como son maletas, como son maletines, etc. en un solo lado del cuerpo, son como más bien lo preventivo. Pero como tú mencionaste, es muy condicionado, porque dependiendo el problema que tengamos, va a tener que corregirse. Y en algunos casos, los tratamientos que son efectivos para un problema, van a ser contraproducentes para otro. Pero a modo general, es crear una buena percepción del cuerpo y crear una buena estabilidad a lo largo de todos los movimientos básicos que hacemos durante el día. Vale. Pues creo que está bastante claro de manera general lo que son este tipo de problemas. Y ahora vamos a centrarnos en cada uno en específico. Así que primero, lo adecuado sería que nos diga cuáles son los más comunes y poco a poco vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo sobre cada uno de ellos, por lo menos de los más importantes. Ok. Vamos a dar entonces, centrémonos en la parte de las personas que hacen deporte, que entrenan. Los más comunes en las actividades deportivas son los siguientes, desgarras musculares, contracturas, rompimiento de ligamentos, problemas en la articulación del hombro, problemas más específicamente del manguito rotador, problemas en la articulación de rodilla, molestias en la articulación de cadera, valgo de rodilla, varo de rodilla, escápulas adosadas, escápulas aladas, escoliosis, hiperlordosis, sifosis, problemas cervicales, son los pie pronados también, son los problemas que más comúnmente se dan en un gimnasio. Ah, y los esguienes. En un gimnasio y en modo general en la cultura deportiva. Son los más comunes, no diciendo que son solo los únicos, no específicos. Vale. ¿Y cuáles crees que serían los esenciales así, para que profundicemos un poco más en el podcast, principalmente relacionado con esto que hablamos de los defectos posturales? Bien, me quiero enfocar en dos, me quiero enfocar en dos que son los que, dos de los que más afectan la ejecución de los ejercicios principales, que son el genuvaro y el genuvalgo, o valgo de rodilla y varo de rodilla. Son dos de los problemas más obviados, más importantes y que pueden causar más daño, y que afectan más la ejecución de los ejercicios a modo general. Casi de todos, podemos decir. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la entrevista. Espero que os guste y os sea de utilidad. Y si es así, que me dejéis la manita arriba, compartáis el vídeo, comentéis vuestras dudas, etc. Y nada, que nos vemos mañana en la siguiente parte de la entrevista en la que vamos a hablar concretamente sobre el genuvaro o el varo de rodilla. Vamos a ver qué es, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo detectarlo, etc. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias!